Muy buenas noches y bienvenido otra vez al nuevo podcast de España 2014. Donde vamos a hablar como siempre de este juego que tanto nos gusta que es Star Citizen. Para ello, bueno, pues tengo aquí a mi compañero de tertulia, como es el caso de mi compañero de aventura, el señor Draco Museveni. Muy buenas noches Draco, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? También un compañero que estuvo en el podcast anterior, que lo conociste ya, una gran persona y lo voy conociendo cada vez más y mejor tío imposible. El señor Vilamén. Muy buenas noches, Vila, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a darle al drinking antes de presentar a la gente. ¿Verdad? Sí, sí. No, bueno, luego hoy nos acompaña Tauro, otro compañero de la organización que lleva bastante tiempo con nosotros. Y nada, espero que te guste estar con nosotros, Tauro. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, vamos a empezar con el podcast de hoy, con estas ganas que tenemos más de uno de visitar Hearthstone. ¿Qué pensáis de que van a tener las lunas de Hearthstone? ¿Qué vamos a encontrar por allí? Pues, a ver, bueno, yo no es que haya mucha, mucha información, pero por lo poquito que se ha visto en los vídeos del tema de las lunas de Hearthstone, es que Hearthstone, bueno, como sabéis, está ahora mismo, a día de hoy, en 80 de 89 tareas del planeta completadas, y Lorville, que es la zona de aterrizaje del planeta, está 205-228, o sea, está prácticamente terminado, pero las lunas llevan terminadas desde hace dos semanas, están en estación de pulido. Entonces, se han filtrado algunas cosillas, y os comento un poquito lo que sé. Aberdeen, o sea, hay cuatro lunas, ¿vale? Aberdeen, Arial, Ita y Magda. Aberdeen va a ser un planeta, o sea, una luna, perdona, que va a tener vegetación, pero atmósfera como una especie de atmósfera ácida, ¿vale? O sea, va a ser vegetación un poquito, comida por el ácido, algunas zonas aún estarán más o menos bien, pero será una zona hostil. Han comentado que van a poner algunas edificaciones, no sé si refinerías o colectores de gas o algo así. Arial va a ser algo muy parecido a Deymar, vamos a dejarlo ahí, parecido, pero a lo mejor tiene un poquito alguna base más, o van a implementar misiones estas de que te acercas a tomar una base o algo, entonces seguro que algún establecimiento ponen. Ita va a ser muy parecida a lo que tenemos hoy en Selin o Delamar, una luna así, parecida a la luna de la Tierra, o sea, la típica luna gris, grisácea, polvo, más grande. Y Magda va a tener hielo y agua. Agua en estado líquido, no como en Hiela, que también hay agua, pero pequeños charcos helados, no tenemos agua en estado líquido en ninguna parte de Hiela. Y Magda sí va a tener. O sea, digamos como que va a coger las tecnologías que van a implementar en Hurston y plasmarlas un poco en sus lunas. Ajá. Bueno, para ello, bueno, tenemos en nuestra organización, en este caso, por cierto, que no he presentado al señor Tragante. Muy buenas noches, Tragante, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación de nuevo. Nada, hombre, esta es tu casa. Nada, para preguntarte, ¿tenemos nosotros recursos para poder ir a esas lunas? ¿Tenemos para mirar y tal? ¿Y puedes comerciar? Sí, sí, tenemos bastantes recursos y bastantes naves suficientes pues para ir a hacer lo que queramos sin problemas, vamos. Claro, por eso están las naves guardadas, esperando que salga el juego, pues para su cometido, pero que estamos bien preparados para cualquier tipo de cosa. De hecho, me parece que en Navidad, bueno, para diciembre sale el tema de recoger gas, como ha dicho el compañero Bill Lamer, en principio, en Aberdeen se podrá recoger gas, ¿no? Sí, en principio, la tecnología de nubes de gas a nivel efecto, efecto visual, ¿vale? La implementan antes de que acabe este año, a nivel visual, insisto. Luego, por lo que me he ido enterando, como en el segundo cuarto del año que viene implementan las refinerías, entiendo que desde el 3.4, que es el último cuarto de este año, y el 3.6, que es el segundo cuarto del año que viene, en ese transcurso de tiempo, implementarán la recogida de esas nubes de gas que van a implementar estéticamente para su posterior refinado, obviamente. Que ahora mismo la única que recogería gas sería la Starfarer, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Claro, quizá alguna nave que implementaran chiquitita, así, bueno, como ahora tenemos la Prospector, pues quizá estaría bastante bien. La implementarán, perdona, Draco, que te corte, la implementarán porque tendremos de todas las casas varios tipos de naves, medianas, grandes y pequeñas. Qué mejor momento que para la vida, implementamos esto y ponemos una nave chiquitita, como una Prospector más o menos, para hacer este tipo de cosas, pues no estaría mal. Creo que ya está, que está la Vulcar, ¿no? La Vulturex. No, pero esto es chatarrera, ¿no? La Vulturex chatarrera, sí. La chatarrera, la otra, ¿cómo se llama? Que la pusieron. El tema es que seguramente incluso, yo pienso que la Prospector se le pueda poner algún módulo de extracción de gas, a lo mejor también. Puede ser. Claro, yo digo, tenemos la Vulturex y luego tenemos la... ¿Cómo se llama la gran ataque ya? ¿Reclaimer? La reclaimer, tenemos la reclaimer, tenemos la Prospector, tenemos la Orión, entonces, claro, si tenemos la Vulturex necesitamos... Y la otra pequeñita que pusieron, que no me acuerdo del nombre, que abastece munición, combustible y repara. La... Que tiene como una bahía delantera, dices. Sí, la pequeñita, esta última que pusieron, aparte de la chatarrera, que no me acuerdo el nombre. Sí, yo recuerdo cuál es, recuerdo cuál es, pero no me acuerdo el nombre tampoco. No sé a cuál te refieres. Sí, hombre, no me acuerdo del nombre. Tranquilo, tranquilo que van a sacar naves, en cuanto tengan, siempre hacen más o menos lo mismo, implementan una funcionalidad y luego sacan naves en concepto alrededor de esa funcionalidad para que la gente diga, ah, pues, mira, para las nubes esto va muy bien, pum, y la... Oye, mira, pues, su Brunaman acaba de decir una cosa bastante interesante, dice, las chatarras de naves Vanduul deberían dar tecnología extra, ¿eso podría ser acoplar esa tecnología Vanduul a la tecnología humana? Eso lo está haciendo la UE, nosotros no tenemos esa capacidad de momento, no sé si la podremos tener dentro de los juegos. Es que de momento hemos cambiado de tema, pero bueno, me ha interesado bastante porque... Porque las naves que tenemos nosotros, Moe, que son alienígenas, son con tecnología humana y tecnología alienígena. Nosotros podremos capturar alguna nave alienígena, pero no las podremos pilotar. Pero me refiero, como según he leído ya la suposición mía, que ha hecho su Brunaman, dice, la chatarra de tal, tal, se puede coger de la tecnología extra de la nave. Entonces digo yo, ¿esa tecnología se podría extraer y vendérsela a la UE? Sí, claro, va a la UE y le lleva las piezas ya molidas o recicladas a la UE. Sí, yo supongo que sé cuando simplemente todo el tema de refinería y tal. Bueno, claro, cuando salgan las chatarreras en principio, tú vas a coger como coges ahora los minerales en bruto. Y la chatarra va a ser en bruto también. Y luego a partir de ahí en refinería, obviamente, a lo mejor si coges una chatarra de una nave Vanduul, pues vas a sacar materiales mucho más valiosos y tecnología más valioso que si le metes chatarra a una Starfare, por ejemplo. Claro. A ver una cosa, el receso de la nave. ¿Cómo? ¿Cómo te aburrías? La nave que estabais comentando antes, dragante, creo que sería la crucible. No. La Vulcan, ¿no? Has dicho aquí Cortagant. Sí, Cortagant dice la Vulcan. La Vulcan, la Vulcan, exacto. Sí, puede ser. Esa nave reabastece, suministra munición, te repara y te da combustible también. Lo que no sé es si la Vulcan podrá filtrar. Claro, es básicamente una nave multiuso. Exacto. Y esa nave es pequeñita, pero dará mucha jugabilidad al que la tenga. Sí, sí, bueno, básicamente el juego en sí va a dar bastante jugabilidad dependiendo del rol que quiera. Que quieras tener. O sea, no sé yo. En fin, a ver cómo implementan naves que todavía no han metido. Porque esa es otra cosilla que quería preguntar. ¿Cuánto tienen hecho y qué es lo que no nos han dicho? Porque ese es un tema que se dio mucho que hablar en la CitizenCon última, este que hubo. En la que solo dijeron que iban a enseñar lo que iba a salir ahora. En la 3.3. O sea, 3.3 me refiero a 3.3, 3.3.1, 3.3.2, bueno, todas esas versiones. Pero, ¿cuánto tienen hecho entonces? A ver, yo soy de la opinión que tienen cositas avanzadas por el tema de Squadron 42. O sea, al igual que se han sacado la Valkyrie y la Vanga, ni la vendieron en concepto. O sea, la sacaron como terminada ya, mira, tomo ahí, te la meto. Como eso tendrán más cosas, porque obviamente el desarrollo de Squadron 42 les ha obligado, entre comillas, a desarrollar ciertas cosas que no están implementadas en el online. En fin, tema de... bueno, creo que luego vamos a comentar un poquito el roadmap, pero tema de que tengan más cosas. Yo creo que tienen más cosas, pero están prudentes en el sentido de que tendrán más cosas, tendrán algunas cositas adelantadas. Otras que irán justitos de tiempo. Entonces, yo creo que prefieren ir pisando sobre seguro y que no les vuelva a pasar el tema de la 3.0, que la prometieron un año antes de que la pudieran sacar. Y luego la gente estuvo protestando un año que protestaba la 3.0, que ya era un meme, lo de la 3.0. Mira, aquí su programa nos acaba de... Mira, vamos a dar una novedad. Su programa le preguntó a los de CIG, que... bueno, dice... Lo veo actualmente. Mira, yo pregunté en el chat de Spectrum y la gente de CIG me contestó que no dudará que antes del 2019 saldría la 3.4. ¿Pensáis que podría salir antes del 2019? ¿O esperarán ya para medias de enero? No, no, yo estoy seguro. Estoy seguro que antes del 31 de diciembre la 3.4 está. Otra cosa es, ¿qué es lo que incluye la 3.4? Claro. O sea, porque ahora mismo, y si quieres ya nos metemos un poquito en el tema del roadmap, ahora mismo tenemos, bueno, los que estén jugando más o menos lo saben, los que no, estamos en PTU de 3.3.0, porque ahí vamos a Cachip. Sí, es verdad. Esto estaba, empezaba en el cuarto, o sea, cuarto cuarto de 2018. Sí. Pero, o sea, tercer cuarto de 2018, perdón. Luego, la 3.3.5, que es la implementación de Houston, porque no llegaban a ponerla en la 3.3, está marcada en la mitad del cuarto cuarto de 2018. O sea, ya estamos en noviembre, ya es la mitad del cuarto cuarto. Vale, entonces, pausa, voy a decir, atentos a todo el mundo, porque el hype va a subir por las nubes en este momento, ¿vale? Venga, Vila, continúa, porque a mí me subió. Venga, vamos. Entonces, el tema es, Hearthstone, como, bueno, no sé si sabéis o sospecháis, sale la primera semana de noviembre, ya está, ya estará implementado. No sé si concierge va a ser uno de noviembre, o todos a la vez, o como lo hagan, pero primera semana de noviembre está. 3.4, al igual que su programa me preguntó, lo han dicho en la CitizenCon, que van bien en previsiones de tiempo, y dicen que su idea es 30 de diciembre, ArcCorp con sus lunas funcionando. Y el señor Chris Roberts, aprovechando la pregunta que le hizo a la gente de cómo iban para la 3.4, para ArcCorp, para tal, dijo, vale, y quiero anunciar otra cosa, que el juego no tiene la misma proyección que esperábamos hace dos años, y mucho menos la que esperábamos hace seis. Entonces, nosotros teníamos pensado hace seis sacar el juego con, entre planetas y estrellas, con 100 sistemas, X número de naves y tal, vale. Nuestro pensamiento ha aumentado, vamos a hacer un juego mucho más completo, mucho más extenso de lo que pensábamos, y mucho más complejo en ejecución. Entonces, lo que quieren hacer es que les ha gustado mucho este sistema de ir sacando material para el juego, para los jugadores, ahora en testeo, pero luego será en gameplay terminado real. El tema de ir sacando contenido cada tres meses, y que hay muy buen feedback de la comunidad, de ir haciéndolo así, hay margen para mejorar cosillas, y que la gente siempre tiene la zanahoria al final del palo, ¿no? O sea, siempre, cuando ya se te van acabando las ganas de tal, pum, ya te sacan un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Entonces, lo que quieren hacer, según sus propias palabras, y lo tenéis ahí en su vídeo en el canal de la propia StarCid, o sea, de Cloud Imperial Games, la conferencia que dio, él ha dicho que no ha dado fecha exacta, obviamente, porque si no habría estallado internet, pero sí que ha dado una pista de cuándo va a sacar el juego, y es, para él, lo único que necesita para sacar el juego es terminar el sistema Stanton, que es el sistema en el que estamos ahora, que, para terminarlo, solo le queda Hurston, que ya está terminado, podríamos decir, Arcorp y Microtech, ¿vale? Terminar esto, terminar la persistencia total, o sea, que tú cojas una caja en hiela, la apoyes ahí, y nadie te la coja de ahí, por ejemplo, y tú vuelvas dentro de tres horas, y la caja esté exactamente en la misma posición, en el mismo lugar, que tú puedas desloguear del juego y su posición se grave desde donde estés. Ah, lo que es la persistencia, digamos. Sí, la persistencia. El tema de las organizaciones, que como el multiplayer, se va a basar, obviamente, en el multijugador y en todo el tema de las organizaciones, gestión, y va a ir mucho en torno a eso, ¿no? Terminar todas las funcionalidades que le quieren meter, que lo quiere hacer muy complejo, muy completo, el tema de organización, que pueda haber una especie de banco de la organización, un almacén de la organización, diferentes rangos con diferentes permisos, etc. Parties, grupos grandes dentro de la organización, etc. Eso lo quiere terminar. Quieren terminar como una especie de rework del lobby, donde, digamos, donde se juntaría la gente antes de entrar en el juego en sí. Sí. Y quieren terminar el tema del server meshing, o sea, coger y que tú estés en un servidor, por decir, ahora una chorrada. Ahora tenemos el servidor de Europa, Australia, Estados Unidos, ¿no? Sí. Pues que tú estés en Australia con cinco tíos, yo esté en Europa, el otro esté en tal, y nos metamos en el mismo grupo y los servidores, siendo diferentes, nos metan en la misma instancia de juego, ¿vale? ¿Qué va a crear eso? Que el próximo paso que hacen es meter 300 jugadores, es lo que dijeron, de 50 a 300, sin hacer server meshing, ¿vale? Y luego con el server meshing quieren juntar la primera prueba, servidores de 300 personas, ¿vale? Varios servidores de 300 personas, hasta, por ejemplo, un número de 10. O sea, pasarías de poder encontrarte a 49 personas en un servidor a poder encontrarte a 2.999. Madre mía. ¿Vale? Madre mía. Y eso, en teoría, según sus palabras, insisto, eso, en teoría, todo esto, sería lo que necesita para acabar el core del juego, o sea, los pasos más importantes, ¿vale? Y una vez que tenga esto terminado, el juego sale. Y sale de una manera básica, ¿vale? O sea, va a ser una versión 1.0. Y a partir de ahí, él mismo ha dicho que el juego será funcional, estará funcionando correctamente, irá a mejoras, pero para hacer una comparación que todos, todo el mundo que haya jugado a juegos de MMORPG, Wow Vanilla, ¿vale? Justamente iba a decir yo eso. Claro, sale así, Wow Vanilla, luego saldrá la Burning Crusade, luego saldrá etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, va a sacar el Star Citizen Vanilla, o sea, la primera versión 1.0 con un core. Y a partir de ahí, él dice que mientras el público apoye el proyecto, los jugadores apoyen el proyecto, tal, le van a dar continuidad y crecimiento hasta el infinito cada tres meses. Dice que cada tres meses saca contenido, cada tres meses sacará lo que sea, otro sistema, implementación de otra nueva tecnología, de otra nave, de lo que sea. Que quieren que vaya creciendo con las ganas que tenga la gente de que crezca. ¿Vale? Pero que no ve más, o sea, no le ve sentido a estirar el juego hasta un estado completo que ni siquiera ellos saben hasta dónde quieren completar a día de hoy, ¿no? O sea, ellos quieren establecer un núcleo, que el juego vaya bien y sacártelo. Sacarte el primer sistema Stanton, que funcione todo correctamente, que estén todas las mecánicas en funcionamiento y lo que prometieron de que sería un mundo persistente masivo. O sea, que tú puedas jugar con mil personas, con dos mil personas. Claro. Entonces, ¿dónde nos deja esto el lanzamiento del juego? Y esto es el hype. Considerando que el Object Content Streaming ya lo tenemos funcionando y estamos... Y por cierto, muy bien, ¿eh? Funciona muy bien. Ha funcionado bien. Hasta ellos han dicho que ha funcionado mejor de lo que ellos pensaban. El año que viene, primer cuarto, mete un tema de persistencia y sistemas de trabajo paralelo en red, que va a aumentar el performance de red. Después van a meter todo el tema de segunda mejora del sistema de persistencia, segundo cuarto, y una filtración que hubo del propio roadmap hace tiempo, filtraba lo que tenían para último cuarto del 2019, ¿vale? Era como un correo interno que se filtró de un boceto de roadmap, y salía que Server Machine lo metían entre tercer cuarto de 2019 y cuarto cuarto. O sea, yo lo sitúo más o menos en la CitizenCon. ¿Qué quiere decir esto para mí? Que si el hombre este ha dicho que cuando termine Server Machine todo esto, más o menos estará en disposición de decir una fecha de lanzamiento, yo creo que en la próxima CitizenCon se la va a sacar encima de la mesa, la va a dejar caer a peso muerto. Ahí lo lleváis. Señores, esta CitizenCon versión 1.0 sale y yo creo que verano de 2020. Sí. Yo creo. No, no, no me extrañaría. Aparte de que... Ayer, acabo con esto, ayer, primicia, preparando un poco las cositas para el podcast, me ve una entrevista que le hacen a la tía que acompaña al jefe, digamos al tío que pasa los datos al final al roadmap, ¿vale? Lo acompaña, es como una tía que lo acompaña, una secretaria, le consiguió los donuts, que no le moleste la gente y tal, ¿vale? Pues lo va acompañando y esta tía no sé qué concurso entró, no sé qué, y estaba así como medio despistada porque había ganado no sé qué y le hacen una entrevista así a pijo sacado cuando sale de un local y le dice, oye, tal, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? ¿Cuándo sean los próximos eventos? Y a la tía se le escapa que después del evento de la CitizenCon en una carpetilla que ella tiene, después del evento de la CitizenCon del año que viene, ¿vale? Hay un evento igual de importante en diciembre de 2019, ¿vale? Y entonces que ya está, que el tío este ya lo tiene pensado y que ya están preparando, ¿no? Entonces saltan todas las alarmas diciendo que Squadron 42 como juego será anunciado que sale en la CitizenCon en diciembre para navidades y que el evento de lanzamiento va a ser en diciembre. ¿Qué pasa? Que en este evento de diciembre la tía tenía como una anotación de que se iba a dar otra sorpresa más. Entonces, puede ser que en la CitizenCon anuncie en el Squadron 42 y salga realmente en diciembre Squadron 42 terminado y en el mismo evento te saque el trailer o información de lanzamiento de Star Citizen 1.0 22 de junio. ¿Por qué? Año fiscal de las empresas empieza en marzo o mayo de todos los años. Entonces, sería muy inteligente vender Squadron 42 a saco navidades, pillar pasta del enero, febrero, marzo, abril y en mayo decir, hostia, me quedo un mesecito para que me salga el juego y ahí coge una cantidad de dinero en seis meses que no tiene ni sentido. Madre mía. Bueno, pues qué barbaridad. Ya está, terminamos aquí, ¿no? Con todo lo que hemos dicho ya. Qué barbaridad. Ya está, ya tiene todo el mundo el hype subido y ya está buscando nave, buscando dónde ir, dónde me compro una casa. Sí, no, la verdad que sí, sí, son unas cuentas que te paras a pensar y salen perfectamente. Tiene sentido. Es que cuánto más van a alargar el juego. No puede ser que alarguen tanto porque hay gente que ya está diciendo mira, yo paso de esto, ya no voy a esperar más. Hay gente que se cansa y justamente sobre todo por el tema ya no solo de Star Citizen sino de Squadron 42. Hay gran cantidad de personas que más que el universo persistente les gusta más el juego lo que es el single player. Y la gente, pues hay gente que está cansada y es normal que ellos desde dentro han dicho mira, hay que meterle caña ya, aquí hay que empezar a decir o por lo menos a trabajar para que salga para tal fecha. Y mira, parece ser que ahí está saliendo todo. Más o menos está saliendo todo. Increíble, vaya. Retrasar un poquito pero vamos, que no se va a ir mucho más lejos de esto. No, mucho más lejos. Tampoco se puede ir mucho más, ¿no? Tampoco se puede ir mucho más, yo creo, ¿no? Hombre. Bueno, eso decía en la 3.0. Yo creo que tienen que sacarlo lo antes posible porque ya llevan muchos años de retraso y se tienen que dar prisa. Sí. Porque si no lo sacan se le va a tirar toda la comunidad encima de ellos. Mira, DIL HD... Squadron 42 tiene que salir para el 2020 lo más tardar. Claro, seguramente. Mira, DIL HD dice una cosa muy lógica, dice ya no solo alargar el juego sino que también que tienen que implementar todas las otras razas de razas de naves y planetas que tienen que existir en el juego. Y de hecho solo hemos visto hasta ahora en el trailer que se enseñó de Squadron 42 los Bandul. La otra raza de Tevarín, Banu, eso todavía no sabemos nada. Todavía no hay nada desimplementado, no hay nada hecho. Por eso, pero qué mejor manera de sacar una raza. Imagínate, ¿no? Que ahora tú tienes... Imagínate que ya estamos en junio del 2020 y ya es 1.0, ¿vale? ¿Qué pasa en todos los juegos de rol multijugador? Que tú tienes un proceso de adaptación al juego, Tú vas a empezar, vas a... Vas a tener todo el sistema de estanto para explorar misiones, no sé qué, colonizar para arriba, para abajo. Cuando ya más o menos lo tengas de mano todo, ¿no? Lo que vas a hacer, ta, 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 música, luces abajo, ta, 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 ta... Ya ves. Star Citizen versión 1.1 Los Banu. Anda que sí. Tiene sentido, verás. Primera expansión. Es que, claro, es que ahí está, es que en el WoW fue así. En el WoW nos metieron así de repente, ¿qué te digo yo? ¿Cómo se llama? Los... Pandaria. Los Pandaria, cuando yo jugo al principio, yo no escuché de Pandaria nada. Y mira ahora, están los Pandaria, están los que... Pues aquí en el Star Citizen 3-4 es lo mismo. Solo que ya sí conocemos las razas que van a entrar y las irán metiendo pues a expansión por expansión. Ahora eso sí, la expansión habrá que pagarla o la meterán en el juego sí. No, no, no. Pero ha dicho que todo el contenido que se meta y eso también lo ha dejado claro en la conferencia va a ser gratuito. O sea, todas las expansiones van a ser eso, cada tres meses va a sacar un poquito y que no descarta que a lo mejor dentro de que el juego vaya creciendo cada tres meses, pues cada año, por decir, pues saquen una gran, o sea, un gran salto, ¿no? Como pudo usar la 3.0 o como va a ser ahora el planeta o lo que sea, ¿no? O sea, un salto que a lo mejor te metan bastante más contenido de lo que esperabas. Pero ha dicho que va a ser que va a ser gratuito. Claro. Menos mal, porque mira, justamente Dill había dicho eso y de pago como en wow. No, no. Ya he confirmado de que no, de que no va a haber más pagos más que el que tú pagues del juego y Squadron 42 si lo quieres aparte. Lo que sí será de pago es las dos partes que quedan del Squadron 42. Exacto. Eso será una. Las próximas que saquen habrá que pagarlas. Sí, todo lo que sea single player, eso sí que va a ser aparte. Claro, pero algo de alguna manera se tendrán que inventar para que los suscriptores sigan ahí. O no. yo creo que sí. Claro, porque ahora mismo sí te suscribes para que el juego se acabe, pero cuando el juego esté, ya sé que cada tres meses se sacan algo, pero cuando ya esté, no sé hasta qué punto lo hago. A ver, el tema de las suscripciones yo creo que te va a dar algún tipo de ventaja. O sea, me refiero, ventaja no de que te vas a acabar el juego, pero ventaja de, por ejemplo, que tú en el juego, por decir una chorrada, te lo lanzo así, tienes el seguro de la nave, ¿vale? Ajá. Bien, pues seguramente tú tengas el seguro de la nave cuando te la rompen, te devuelven la nave como estaba al principio, ¿vale? O sea, la nave básica. O sea, a lo mejor si estás suscrito, eso incluye un seguro a todo riesgo que también te asegura lo que tú fuiste comprando y metiéndola en la nave. Ah, por decirte una chorrada. No, sí, sí, sí. Seguros de los comerciantes que puedan asegurar su carga, un refuel gratuito cada 24 horas, yo qué sé, cositas así, que te ayuden, o sea, que no sean determinantes en el juego, pero que te ayuden para que la gente diga, ah, pues mira, por 10 pavitos tengo un refuel cada 24 horas, yo que me muevo mucho o por 10 pavitos tengo que la refinería en vez de tardar 12 horas en refinarme el mineral me tarda 6, ¿sabes? Por decirte así. Tendrás algunos, estos se los sacan de la manga, tú no te preocupes que esto lo tenga. Claro. No, pero mira, Kidil dice, está claro que tiene razón en eso de que cada vez la gente se cansa más rápido del juego y creo que es normal después de 6 años de desarrollo. A ver, en ese punto sí es verdad que quiero decir, hay juegos que están en, o que han estado en desarrollo y no lo hemos conocido hasta que han salido y han estado 5 años, incluso 7 años de desarrollo, pero claro, ¿cuándo conoces el juego? Cuando falta 1 o 2 meses para el lanzamiento. Con el tema del, ¿cómo se llama este juego que ha salido ahora para videoconsola? Este del oeste, ¿no? ¿El del oeste? Sí. Red Dead Redemption 2. Ese. ¿Cuánto hace del 1? Hombre, ese sabía que se estaba haciendo la segunda parte. No, yo no lo sabía. Yo no le voy siguiendo, no lo sabía. Sí, 10, 11 años. Claro, ¿qué pasa? Han tenido todo ese tiempo para hacer el desarrollo del juego o que, digo yo, han estado un par de 2 o 3 años sin tocarlo hasta que han dicho venga vamos a hacer la segunda parte y ahí lo tenemos que ha salido del juego y fíjate la publicidad que tiene. Con Star Citizen no ha pasado eso. Con Star Citizen, con el tema de que ha querido hacer el crowdfunding, tuvo que decir de primera hora en qué consiste el desarrollo. Y qué pasa? A partir de ahí han querido como que tú seas un tío que estás de invitado en el desarrollo. como que tú te sientas en una silla al lado del desarrollador y puedes ver con relativa transparencia todo lo que se está haciendo desde el día 1 de empezar la creación del juego hasta que se termina. Cosa que eso en casi ningún juego lo puedes hacer. Ahora hay algunos early access, algunas cositas de pre-alpha y tal. Pero este juego ha sido desde día 1. Aún ayer hablábamos con Tragante. ¿Te acuerdas Tragante? Sí. Lo primero que podías hacer en una demo técnica que no era ni pre-alpha era te sentabas en un asiento, le cargabas un láser categoría 1 y disparabas contra unos blancos en un garaje. O sea, eso era Star Citizen hace 7 años. Es verdad. Entrar al hangar, cogerte el casco que tenías ahí y hasta ahí caminabas por el hangar y hasta ahí quitarte el casco y ponerlo ahí. Claro. Desde ahí a poder aterrizar algún planeta ha llovido. Hombre, claro. Claro que ha llovido. Por eso yo creo que... Ha llovido lentamente, pero porque lo hemos estado viendo, los juegos que tiene, esto, lo otro, en otro lado porque no te dejan ver nada. Claro, la gente confunde eso con... Joder, han sacado una alfa hace 6 años y aún siguen alfa. No, colega. Hace 6 años han sacado una demo técnica que luego fue pre-alfa y que no ha pasado a alfa hasta la 3.0. Cierto. No sé si os acordáis que en la 2.6 seguía siendo pre-alfa y en la 3.0 dijeron, vale, a partir de ahora es alfa. O sea, que la gente se tiene que dar cuenta que no está pagando por una cosa terminada, ni siquiera está pagando por un early access. Está suministrando fondos y lo pone, y yo siempre lo digo algo de abogado del diablo, lo pone en las... digamos, en lo que aceptas cuando te haces la cuenta, ¿no? Lo pone. Pone que tú no estás comprando una nave o un pack de algo terminado o tal. Tú estás haciendo una donación a un proyecto y ellos de buena voluntad te dan en función de lo que tú aportas, te dan una especie de beneficio o regalo de una nave o una cosita para que tú puedas ir viendo el desarrollo más de cerca. Tú no estás comprando naves, no estás comprando, no tienes derecho a nada. O sea, tú, si ellos quieren mañana legalmente y no digo que estuviera bien, legalmente... No lo digas, a ver si vas a asustar a la gente, se va. No, no, pero legalmente, si ellos quieren cerrar el chiringuito y poner un cartel grande en azul con Chris Roberts haciendo OK colega, gracias por todo, lo pueden hacer. O la peineta, o sea, lo que quieras, claro, sí, sí, legalmente lo pueden hacer. Es que eso... Otra cosa es que les falta planeta para esconderse, pero que lo pueden hacer. Hombre, claro. Además que tienen mucho que perder, porque, o sea, tienen mucho que no van a ganar, porque se puede ganar mucho con esta tinta. Hombre, claro que se puede ganar mucho más, incluso más de lo que... Más de lo que tenía. romperle la cabeza. Buah, yo te digo, anda que no. Un crowdfunding para un bate de beibos más grande. Y hierro forjado. No, es que justamente eso lo que iba a decir. El tema de las críticas del juego por el tema de que, no, es que me han estafado porque esto es una estafa de que se paga tanto dinero por tal o por cual. No, no. Tú das una donación. La donación te la ponen estipulada, digamos, en naves. Por cada nave, dice, mira, si me das tanto, o sea, si tú me das tanto para el desarrollo del juego, te damos esta nave. Es como el caso de la Kraken por, ¿qué te digo yo? 1.600 euros creo que cuesta la Kraken, ¿no? Sí. ¿Por 1.600 euros? Pues venga, gracias por la donación de 1.600 euros te entregamos la Kraken. ¿Que entregas 20 y tantos euros? Pues te damos una aurora. O sea, obviamente, te agradecemos la donación y en agradecimiento te damos esto. Pero no es que tú compras la nave. Tú donas y ellos te regalan. Es que esa es la confusión que tiene todo el mundo. No sé si, bueno, seguramente casi todo el mundo conozca Kickstarter o Indiegogo que son empresas de startups. Sí. Tú, hay muchas startups que tú puedes entrar directamente y ponen, ¿no? Diferentes rangos de donación, por ejemplo, por decirte una chorra, un patinete eléctrico, ¿vale? Sí. Pues hay gente que simplemente entra, le gusta la idea, ve el equipo de gente, es gente joven que tiene una buena idea y dona 5 dólares y por 5 dólares pone, 5 dólares, te regalamos una camiseta con las firmas del equipo y ya está. Y ellos te dan una camiseta, tú les diste 5 dólares y no quieres ni el patinete ni nada. Luego hay otro rango en el que está el patinete, luego dos patinetes, tres patinetes, no sé qué, y lo compras más barato de lo que va a valer el patinete cuando salga. Claro. Tú no estás comprando un patinete, tú le estás dando dinero a ellos, ellos, si logran coger toda la pasta que necesitan, van a hacer los patinetes y luego tú vas a recibir un patinete porque ellos te dijeron que si todo iba bien te iban a regalar un patinete por tu donación. ¿Vale? Este es el tema, es un poco, ¿sabes? Es un poco lo que la gente confunde. Una persona que en ese día confió en ese proyecto y apostó por ellos, es una inversión, apostó por ellos, el patinete le costó 100 dólares y cuando lo sacan en el Carrefour a la venta el patinete vale 400. Claro. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Te tuviste que comer la incertidumbre de sacarán el patinete al final, lo sacarán como dicen, ¿cuánto va a tardar en salir el patinete? Pero, si al final lo sacan, te ahorraste 300 pavos. Claro. Pues, por ejemplo, la Aurora, cuando yo me compré la primera Aurora, las Auroras valían 23 euros, o sea, 27 o 28 dólares. ¿Vale? Y ahora, con el pack de entrada con Squadron 42, vale 70 pavos. Pues, toda esa gente que lo compró por 23 dólares, y que ve que el juego está avanzando, ahora está aplaudiendo con las orejas. En cambio, la gente que dijo, hostia, no, esto es una puta mierda y lo compra ahora por 70 y dice, oh, me están timando, ahora valen 70. No menes, que no compras la nave. sigues invirtiendo en el proyecto. Exacto, es que es una inversión, es una inversión. Claro, es que ahora el proyecto es más tangible, o sea, se ve más, puedes hacer, yo que sé, que el juego ya está más hecho, es diferente. Antes, la cosa, la cosa era más, está más en una nube, no podías ni bajar un planeta, ahora ya puedes hacer cosas, puedes entrar, hacer misiones, traerías un poco, no sé, es diferente. y ahora con la nueva actualización, con los vídeos que van a hacer la gente en YouTube, yo creo que va a tener, va a tener mucho más tirón que lo que ha tenido nunca y también el hecho de que ahora con los FPS vaya tan bien, o sea, el mercado se le ha abierto a muchísima gente que antes no podía y que ahora mismo con un ordenador un poquito más sencillo ya por fin ya podrá utilizar el juego perfectamente. Claro, mira, como has dicho todavía mismo Dracol, el tema de los FPS, imaginaros ayer los que estuvimos ayer conectado en Star Citizen y tuvimos esa cerrada de servidores que hubo de repente y cuando lo abrieron otra vez diciendo, bueno, no me acuerdo cómo fue exactamente, pero me acuerdo cuando metieron el servidor diciendo de que ya se pueden comprar naves. Ojo, ¿qué pasó en Leski? Todos los que estuvimos en Leski, ¿qué pasó allí? Porque fue muy heavy. Si no llegaran a poner lo que estábamos hablando antes del OCS, con los FPS que teníamos antes, ¿a cuántos FPS hubiésemos estado en Leski? Que va, ni de broma, vamos. Que ni de broma. No se podría ir. Es que yo, claro, es que yo, lo que está, lo que está aquí me vaya a dar la razón, ayer fue exagerado, exagerado. En el momento que yo cogí una Aurora porque digo, no me la había jugado bien Aurora para no tirar mucho, es verdad, digo, por lo que pase, fui en Aurora hasta de la mar, perdón, salgo de Porto, de Elisar, despego, tal cual, no sé qué, y de repente veo, sin exagerar, siete, ocho, nueve, no sé cuántas, diez naves, de repente pasando por mi lado diciéndose a Daimard, digo, madre mía la que tiene que haber allí montada. Y efectivamente, llegamos allí, lo visteis todos, que ni siquiera estábamos en el mismo servidor y era una verdadera locura. Lo de ayer fue una verdadera locura, fue increíble. Yo jamás he visto Lebski tan petado como estaba ayer. Que con el... Se han acabado las naves. Se han acabado. Sí, se han acabado. En algunos servidores... No hay naves, no hay nada. Nada. O sea, se pueden quedar contentos los de ZIG porque la campaña esta que han hecho, esto de implementar lo de la compra de naves, les ha salido bien. Les ha salido genial. Es que en realidad no te están dando nada porque es una PTU que tendría que dejar todas, pero las están dejando comprar, ¿sabes? Como hombre. Para ir testeándolo, para ver cómo funciona, si funciona bien. Si funciona bien el alquiler de la nave que nos están dejando y por eso lo han hecho así. Ahora no sé si para el próximo parche que pongan incrementan más naves ahí. Pues se ha quedado eso vacío. Esto como en las tiendas de los coches, los rentacar. Tienen 20 coches, los alquilan todo, el que vaya y no hay, pues no puede alquilar, tiene que irse a otro lado. Claro. Mira, es lo que dice Subrunaman. Había cola en el ascensor. O sea, y es verdad, ¿eh? Cualquiera que lo lea dirá, joder, que exagerado. No, no. Real. Es que tenemos que haber, tenemos que haber hecho fotos, ¿eh? Había cola en el ascensor. O sea, alucinante, ¿eh? Imaginaros cómo tiene que ser eso cuando esté el Orville y esté la nave ya más grande. Va a ser una locura. Hombre, yo me imagino que habrán más tiendas de alquiler por todas las lunas que pongan. Claro. Claro. Ahora, de momento, tenemos una sola que es ahí, pero ya más adelante habrán más tiendas. Ah, es una locura. Sí, sí. Yo supongo que ahora cuando haya otra actualización que será breve, será hoy o mañana, todas estas naves se perderán y, bueno, la gente que vaya, pues... Tendrán que volver a alquilarlas otra vez. Correcto, correcto. Mira, por cierto, hola, Clan Guadalcanal, bienvenido al canal. Nunca mejor dicho. Dice, dentro de una semana ya no tienen pasta. ¿Pasta para qué? ¿Para el juego o para...? Ah, vale, para comprar naves se refiere, imagino, la gente. La gente que compra naves, sí, bueno. A los dos días, al día, el mismo día se quedan de sin dinero. Sí, yo conozco... Qué loco, ¿eh? Yo conozco a uno que otro que... A los dos o tres que se lo gastaron todo. Ahí está, yo conozco a alguno que lo hizo. Yo me lo gasté todo, yo fui allí como si no hubiera mañana. Ahí está, para muestra un botón, ahí está Draco. Con la cara desencajada, ¿sabes? Y te gastaste los cinco millones, ¿no? Mira, su purna manta a mí lo hizo. Madre mía, lo de ayer fue increíble. Pues sí, si esto es lo que nos espera Star Citizen, madre mía, va a ser una locura. Bueno, y cambiando un poquito de tema, o no un poquito, porque seguimos con Star Citizen, lo inicio en el juego. A ver cómo podemos recomendar a la gente que empiece a jugar en el juego. Porque ya viendo que nos dieron cinco millones a todo, no es muy aconsejable que se gaste los cinco millones como hizo Draco en locura en comprarse siete u ocho naves. Bueno, siete u ocho no, pero vamos, en comprarse tantas naves. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí anda, ¿verdad? Que se aconseja cada vez, vamos a darle consejo a la gente de lo que podemos hacer en Star Citizen. Cómo comprar o cómo manejarlo. ¿Te refieres en la PTU o en la alfa o cuando empiece el juego? No, ya... Sí, no, a ver, por ejemplo ahora, ahora que lo tenemos más fresquito, porque el otro está más lejano, el otro que lo tenemos ahora aquí... A ver, yo recomendaría, bueno, luego si quieres hablamos de la gente que esté mirando para comprarse el juego por primera vez. Ah, claro. Pero la gente que ya lo tenga, supongo que ya se intenta hacer una idea del rol que quiere desempeñar, aunque de momento no hay mucha cosa y aún tal, pero bueno, ve más o menos el que ya lo tenga, ya se hace una idea más o menos de qué va. Pero al principio yo sinceramente probaría las dos cosas más... las tres cosas más importantes y terminadas que hay ahora, uno que son algo tan sencillo como hacerte misiones, ¿vale? Sí. Para familiarizarte un poquito con las misiones que ahora mismo te da el juego, que bueno, tiene cinco o seis tipos diferentes de misiones, incluso alguna misión encadenada, que luego irán implementando, las mezclan, van a hacer misiones en cadena y tal, pero bueno, de momento hacer misioncitas, de ir para allá, llevar esta carga, más que nada para que la gente eso, se familiarice con cómo se coge un bulto en un lado, lo llevas en la nave, cómo, digamos, trastear con las pantallas de compra y venta, etcétera, ¿no? Eso con las misiones, tienes misiones hasta de carreras, de coches, lo que quieras. Luego, tienes la minería, que los que tengan una prospector o los que les estén prestando una prospector o los que se compren ahora una prospector pueden ir a probarlo, que la minería, pues, hay gente que puede descubrir ahí su profesión, es algo bastante complejo, está bien, está chulo, tienes su temilla y eso que ahora solo puedes minar materiales en bruto y luego tienes el comercio, ¿vale? Sí, sí. El comercio, que digamos, eso lo puede hacer cualquiera con su nave y eso para trastear, para ver un poco dónde se pueden comprar y vender las cosas, qué vendes y qué puedes comprar en según qué puestos, que te familiarices si digas, si yo voy, por ejemplo, a un hardcore mining, sé que ahí voy a poder sacar vehículos de tierra, por decir, si voy a un, yo qué sé, a un Cudreore, sé que puedo vender cositas de mercado negro, si, yo qué sé, si voy a un Hidroponics, sé que solo puedo comerciar con, yo qué sé, con cositas de agricultura o cosas así, o sea, irte familiarizando con el juego, ya que te has metido en el desarrollo del juego, para que el día que salga el juego, ya lo tengas todo de mano, ¿sabes? Pero no hacer nada excesivo de, vale, pues me gasto todo el dinero en comprarme armaduras, porque luego no vas a poder ni comerciar, ni minar, ni hacer misiones, ni hacer nada. Claro, entonces, con todo eso que ahora mismo tienen que se puede hacer, en este caso, vamos a hablar del tema del comercio, es bastante aconsejable que estemos en una organización, un grupo de gente para hacer ese tipo de trabajo. Sí, sí, yo digo que todas las, salvo caza recompensas y aún así también, todas las profesiones, lo óptimo es estar en una organización cuanto más grande mejor, porque tú, vamos a decir que eres comerciante y llevas una carga valiosa de Yela a Delamar, te pillan por el camino, te revientan y no lo sabe nadie. Claro. En cambio, estás en una organización, compras, avisas, oye, a ver si me podéis escoltar hasta tal sitio, coges a alguien incluso de exploración para que vaya con naves tipo scout a ver qué hay en el siguiente salto antes de que tú saltes, implicar a la organización, ¿no? y que es lo bonito jugar juntos y que cada uno haga su rol mientras tú vas haciendo tu trabajo, ¿sabes lo que te quiero decir? Hombre, claro que sí. Entonces, porque sí, tú puedes coger una cosa, comprar, meterlo en la nave, bajar al sitio y venderlo y se acabó, pero es mucho menos divertido y mucho más peligroso. Claro, exacto, te arriesgas a que te hagan algo en el camino, te ataquen así, porque eso es otra cosa. Hay gente que se tiende a tirar hacia la piratería, pero lo que no entienden o lo que creo yo, porque tampoco me quiero aventurar mucho, pero creo que es así. El hecho de que se haga ahora piratería no tiene ningún tipo de beneficio, o sea, tú destruyes la nave del otro jugador, ¿vale? Y ahora la destruyes con una, que te digo yo, una bucanir. Esa carga se queda en el aire. Tú has atacado, o sea, has atacado a ese transportista y ahora esa mercancía se queda muerta. No tiene beneficio que haga esas cosas. Hombre, no se lo puede llevar, lo único que va a molestar, como digo yo, o sea, al menos se quedara con la mercancía. Oye, ole sus cojones. Claro. Se ha reventado y se ha llevado la mercancía. Pero ahora es matar por matar y reírse. Claro. De momento, los piratas no tienen nada, ¿vale? Que se aburren. Claro. Que se metan ahí en el arena comande y que se peguen tiros. Claro, es que entonces, entonces... no hay otra cosa ahora mismo para ellos. Claro, ahí tienes toda la razón, Tragante. Pero bueno. Pero ahora digo yo, ahora entonces digo yo, ese tipo de actuaciones que tiene esta gente que no está haciendo piratería, sino lo que está haciendo es molestar, ¿eso puede traer repercusiones en su cuenta del juego? Sí. Ahora mismo no, como hasta ahora mismo no. No, ahora mismo. o alguien que está haciendo un directo, que está explicando cosas, los reporta y ahí ellos ya pueden meterle mano o cancelar la cuenta temporalmente o mandarle alguna avisión. Para el año que viene me parece que se tocará todo el tema este de, bueno, de si haces cosas mal, pues que te polarizarán y tal. Sí, implementan el sistema del rango en relación a la ley. Digamos, vas a tener una reputación y el rango es lo que hablábamos otro día con Tragante cuando estaba en la base nueva del Restestop que tenía dos puntos o tres de piratería y le estaba disparando allí hasta al que vendía churros. Sí, sí, todo me disparaba. Todo le disparaba a la cabeza. Entonces, el tema ese es que vale, sí, podrás ser pirata, destruirás y tal, pero tendrás que hacer tus cositas en Greenhex, en sitios como donde no hay ley, digamos. Exacto, y ahí vienen los piratas y luego, si quieres ir a eso, a un crayastro, a un restestop o tal, que sepas que te va a pegar tiros y que la policía de la UGT va a ir a por ti. Entonces ese es el tema. Sí, sí, pueden ir, pero se arriesga que la misma va a ir en NPC y los matan. Claro. Porque allí no, entrar, pueden entrar. Ellos entrarán, matarán a algún NPC, pero seguirán saliendo NPC e irán a por él. No van a poder hacer nada. Claro. Porque si al menos los piratas te cogen, te rompen un motor de la nave, entran y te matan y se llevan la nave, perfecto. Eso, eso, están ahí de piratas. Pero hoy en día, ahora cómo está la cosa, no sé, yo no le veo ese sentido. A ver, si fuese, ¿qué te digo yo? Ya tirando en el estado que está ahora el juego, ¿vale? Si fuese un grupo de dos, tres bucanir, ¿vale? Por ponerte un caza y llevan por detrás una, ¿qué te digo yo? Una reclaimer, no, una reclaimer, no, perdona, una Starfighter o una Caterpillar en la que una vez que destruyan a ese jugador puedan recoger otra vez ese paquete que se queda en el espacio, yo creo que un beneficio tendría y tendría más rol en el juego, pero ir en una nave. ¿Había sentido? Antes sí, antes sí había sentido, perdona, que te haya cortado. sí, sí, tú veías una pira, una Caterpillar pirata, la explotaba y se te quedaba la mercancía flotando. Sí, sí. Y te la podías coger o bien a mano o bien a marcha atrás como hacíamos nosotros con las princes y metíamos 40 paquetes de golpe y metíamos hasta el pirata y se quedaba muerto y flotando. De hecho hay un vídeo, de hecho hay un vídeo tuyo que lo... Sí, hay un vídeo en el canal de YouTube que se ve. ¿Cómo se llama? Con la freelancer, ¿sabes? Y recogemos hasta los piratas que están disfrutando con los paquetes y los metemos ahí y uno de ellos va para la cabina. Claro, exacto, por eso tiene sentido hacer esas cosas, pero ir con una sola nave y fastidiar a otros jugadores, yo como que veo lagunas ahí. Eso es fastidiar. No tiene sentido, pero bueno, ellos disfrutan de esa manera. Bueno, aclarar a la gente que escuche que esto es ahora, o sea, en el futuro el rol de pirata será importante en el juego, será como una facción, aparte de tener pases pirata, etc. Que sin ellos, perdona Avila, que sin ellos no tendremos esa jugabilidad que va a tener Star City, sino que, claro, ni podrá haber caza recompensa, ni tal. El tema es que esa carga sí que va a ser, porque lo mismo es un sistema automático, tú compras, la nave se te llena automáticamente y cuando vendes se te vacía automáticamente y tú no puedes cogerlo con la mano y sacarlo de ahí. Pero en un futuro cercano esa carga se va a tener que cargar manualmente en la nave después de que tú la compres y sacarla manualmente de la nave con una especie de traspalet de estos o máquinas, maquinaria, robots que te va a sacar la carga. Entonces, si alguien te revienta la nave o se te cuela en la nave, sí te va a poder robar esa carga y ahí sí tiene sentido el tema de la piratería. Claro. Ahora mismo no es un rol que puedas desarrollar. Es como si quieres desarrollar ahora mismo cazarrecompensas. Lo único que puedes hacer es matar a gente que es marcado como pirata. Pero no lo puedes encerrar en una jaula ni llevar a ningún lado. Bueno, son piratas dentro de sus posibilidades ahora mismo. Ya me ha acordado el vídeo como se titula la aspiradora espacial. La aspiradora espacial. Sí, sí, sí. Ahí lo podéis... Para que lo quieran ver. Lo que lo podéis ver en el canal de Tragantes. Sí, sí. Me tengo un pirata dentro, Tauro. O sea, increíble, ¿eh? No, no, que estuve yo. Ah, estabas tú también, claro. Sí, sí, sí. Fue increíble. Yo ese vídeo lo he visto. Íbamos con la freelancer, reventábamos la carta de pila, la mercancía se quedaba toda flotando, nos poníamos ahí de culo con la freelancer, abríamos la compuerta y marcha atrás. Y metíamos 40 o 50 cajas. Claro, eso sí tiene sentido. Hacer un asalto así sí tiene sentido. Ahora, ir para fastidiar, no sé, no lo veo, no lo veo. Bueno, otra cosilla. A ver, me imagino que todos habéis dado cuenta de que ya no se puede saltar a Hearthstone como se podía saltar antes, que era de forma directa. Ahora, por lo visto, está vetada la entrada. Pero yo me he dado cuenta que sí puede saltar a Arcor y a Microtech, pero a Hearthstone no. ¿Por qué podría ser? Sí, pero allí no hay nada todavía implementado. No, no, no hay nada. Puede saltar primero ni nada. El vacío. ¿Por qué puede ser que no dejen saltar ya? Lo que estaba pasando era que era un tema de... Bueno, primero que estarán a punto, como te he comentado, de implementar ya todo y entonces quieren que esa zona esté sin visitar. Sin explorar. Pero segundo, la mala publicidad que se le estaba dando porque había... Ahora ha cogido mucho... Antes, vídeos de Star City o Twitch, Star City de Twitch no tenía tirón. Pero ahora que está empezando a coger tirón, ellos también lo quieren aprovechar como buena publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Estaba viendo un montón de vídeos de gente que saltaba a sitios que no estaban terminados y que saltaban a Hurston. Intentaban aterrizar en Hurston y decían en vídeos de YouTube o en Twitch, hoy viajamos a Hurston, hoy no sé qué. Entonces, la gente que no entiende nada de lo que llega el primer día o el segundo día y ve a Star City y dice, hoy vamos a un planeta, no sé qué, y de repente ve eso y dice, vaya tremenda mierda de juego. Mira el planeta ese que está hecho polvo, intentan aterrizar y les está dolando que encima estos colgados se parten la polla. Entonces, claro, dice, ¿qué han hecho? Han dicho, bueno, se acabó, corta el chiringuito, espera que el planeta ya esté implementado y listo y luego ya que hagan los vídeos que quieran. Claro. Sí, podríamos hablar un poquito de las naves que se podría coger la gente para empezar. O sea, la gente, esa gente que no la tenga o esa gente que acaba de comprar el juego que aconsejará alguna navecilla, ¿no? Ah, hombre, claro. Hombre, todas las principios es interesante que las vayan probando antes de comprarlas, que las testen, que las prueben. Ahora que tienen 5 millones para ir alquilando esas naves que vayan probando. A gente que no tenga el juego y que se quiera comprar la primera. Sí. Los paquetes sencillos. Hombre, es que hagan los paquetes sencillos y te pones a mirar las dos naves tan equitativas. Claro. Lo único que cambia es la estética. Sí, sí. Y eso ya depende de cada uno. Yo desde mi punto de vista para mí ahora mismo la Mustang. Yo ahora mismo para mí la Mustang. Me, te tiraba por la aurora. Yo. Mi opinión está basada en que Hurston tiene un vuelo atmosférico diferente a todo el resto. Cuanto más ala tenga tu nave o más superficie para planear, mejor. Y la Mustang nueva va a tener muchísimo mejor vuelo atmosférico que la aurora. Tiene la misma capacidad de carga que la que tiene. Incluso creo que tiene un SCU más, la nueva Mustang Alpha. Para mí estéticamente es más bonita. Y creo que a la gente le puede gustar más al principio. Y luego lo que hablábamos ayer con Moe y con Draco del tema de las actualizaciones. Es una nave que de punto de partida para gradear las naves que tú puedes puedes hacer un ship upgrade de tu nave. Tú te compras una nave vamos a decir por el paquete con el juego sin el Squadron 42 ya te voy a decir por 50 euros. Y luego dices me gusta esto pero yo voy a ser comerciante. Quiero empezar a probar un poquito esto y esta nave tiene muy poca carga. Me voy a coger una Titan una Avenger Titan que tiene más capacidad de carga también es una nave rápida bonita tiene ya una cama para dormir dentro. Pues tú dentro de la cuenta de RSI tienes un botón que tú puedes le dan valor a tu nave a la Mustang creo que el valor es 40 dólares y la Avenger Titan tiene 60 dólares pues tú dentro del juego metes 20 dólares y te dan la nave o sea te dan la Titan y la tienes tú en propiedad cuando empiece el juego tú ya la tienes ahí. Entonces yo tiraría por la Mustang y depende de lo que me gustase el juego que yo viese el rol me metería a lo mejor en una PTU que siempre cuando sale la primera PTU te da una lista de naves para probar empezaría a probar diferentes roles y luego me tiraría ahí a upgradear la nave poquito a poquito metiendo poco dinero y viendo un poquito lo que me gusta y lo que no me gusta dentro del juego siempre metiéndote en una organización en la que puedas probar otras naves porque por ejemplo en nuestra organización como dijo Tragante antes hay un montón de compañeros que tienen muchas naves diferentes y siempre están encantados de prestarte una oye mira pruébate este coche pruébate esta nave pruébate esta pruébate esta o viaja conmigo y te explico un poco la nave y ahí tú ya puedes decidir pues quiero esto quiero lo otro o esto me ha gustado o esta nave no me ha gustado Claro eso viene como lo que te he dicho antes es conveniente jugar solo o en grupo digamos no organización hay organizaciones y clanes y tal entonces ya te digo lo que tú acabas de decir en la nuestra como en otra seguro que también se hará entre nosotros prestamos las naves decimos mira pues yo nunca he probado la Prospector en mi caso yo nunca la había probado y Tragante me la me la sacó para que yo la probase la Prospector y la verdad que nunca pensé que yo iba a manejar esa nave es una pasada la verdad que es una pasada la gente en la organización está encantada de dejar o sea yo cuando aquí me pide algo oye pues encantadísimo yo lo máximo que puedo dejar una Aurora por si es que le interesa la Aurora tuya se la damos a la reclame pues ya te prestamos otra ya está perfecto como un poco como un poco y a mí me va moliéndola y prestandote otra que mantener esa ¿no? oye mucho cuidado que la Aurora va a ser algo un clásico yo siempre he dicho la Aurora siempre ojalá me equivoque pero yo creo que no yo pienso que la Aurora en un futuro la retirarán de Star Citizen de la venta y de la compra por UEC dentro del juego y se quedarán todos aquellos que la hayan tenido como una reliquia dentro del juego ojo es verdad y habrán muchos players que el día de mañana o en un futuro quieran comprar esa Aurora para tenerla para decir esta fue la primera nave que salió después le seguirá la Mustang porque si os fijáis la Aurora no ha cambiado estéticamente para nada no, no cierto se mantiene igual el hicieron un reward mínimo pero se ha mantenido prácticamente esa estética y en un futuro la Aurora será como un coche de los años 30 si, se hagan cotizadas y se hagan en serio en serio y tendrá mucho valor para aquellos players que estén interesados en tener cosas del juego conservarlas tal y como eran tenerlo en cuenta no sé si me he escuchado si, si ahora si que digo que la Aurora no sé si estará bueno incluso si lo ves y te agachas hay como unos como un engranaje o para poner una un contenedor pequeño debajo de la si, si, si siempre lo ha llevado lo que pasa que no está implementado pero todas las Aurora tienen unos rieles debajo que lleva un contenedor de hecho hay fotos en las revistas digitales que manda Star Citizen para los suscriptores en esas revistas viene la Aurora con ese módulo alargado y si os fijáis debajo en la Aurora tiene como los dos rieles que dice Tauro y ahí se engancha ese contenedor pues para hacer esos pequeños transportes la Aurora es una nave muy bonita la verdad y será va a ser incluso más fácil va a ser más fácil ah hola si, si va a ser un poco más fácil lo que es el tema de carga y descarga de esa nave claro si supuestamente lleva los dos de los rieles directamente vas a descargar todo el contenedor en un punto y coge otro vacío y ya va sabes o sea ahora como que la ves así como muy pero es que luego va a tener más jugabilidad pues si lo previsto así la verdad no tienes que entrar dentro de una dentro de la nave en sí para sacarlo ya está fuera claro ya está en lo que es un contenedor cerrado si pero también hay que decir también hay que decir que la gente no se equivoque porque tenga poco poco slot digamos poca carga no quiere decir que la carga que lleve no sea importante exacto puede llevar poca mercancía y que valga cara exacto es una nave de carga pequeña para empezar por la iniciación del juego para ir entrando para tu y volviendo las mecánicas de aterrizar exacto y poquito a poco va evolucionando como nave particular está muy bien hay algunos que tienen la nave de la Barbie por ahí guardar sí sí algunos que otros ¿verdad dragante? sí 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 no vamos a nombrar a nadie muy bien la nave de la Barbie decimos cuál es o no decimos cuál es la nave de la Barbie sí bueno yo la de la Barbie la llamo Coeki a la 85 es muy bonita de origen preciosa sí es muy bonita es muy bonita me encantó yo la compré y esta me la quedo ahí para yo volar para ser el inútil por ir volando para pasear es el Porsche es el Porsche hombre tiene salto tiene motor de salto está amarillo también pero esa nave se juntan 10 o 12 tíos con esas naves hacen un escuadrón y el que se le ponga adelante se lo lleva ya ve la verdad que si esa navecilla es pequeñita pero también pega sí claro que pega hombre además de origen no se van a permitir el lujo de meter naves débiles y ahora cuando le hagan la reward a todas las origen las origen se van a quedar más preciosas que han estado ahí estancadas arrimadas por la gente pero las origen tiene una línea muy bonita una línea deportiva sí me encanta la 100 es bonita la 100 bueno no la han sacado pero está en concepto la 100 y antes de que acabe el año o sea en el parche este el 3.4 le hacen el rework a toda la serie 300 la 300 y la 315 la 325 y la 350 que entonces ahora ahora viene la pregunta la nave que todavía de origen nada más que está en concepto como alguna que otra tendrá que hacer también un rework que a la 890 ya porque si no es la que se va a escapar de la línea que tiene origen ahora no pero bueno la 890 ya tiene una línea bastante definida ya es muy grande es como un super crucero es es para NPC epic la origen 300 se quedaba como una especie de mezcla entre caza y nave espacial medio rara si entonces si tú sacas la 100i y es estéticamente mucho más bonita la origen que en teoría es la marca la marca lujosa con un montón de chorradas y detalles pues claro no vas a sacar la 300i que yo tenía por ejemplo la militar la 315p no era la militar la 325a perdona si era la militar y y por dentro tenía una parte de atrás que no valía para nada una cama que te salía ahí en medio el pasillo como metida con calzador es verdad es verdad es verdad pero ahora le van a hacer un reward y mucho espacio vacío que no tenía sentido no tenía sentido y ahora han dicho que el reward que es tan que bueno si lo veis en el roadmap están ya desarrollando han dicho que la van a hacer un poquito más larga y un poquito más ancha de lo que era el modelo anterior y que va a tener un espacio con su cama y todo en plan lujo o sea que va a ser el siguiente escalón a la 100i digamos que la 100i se va a transformar en la antigua 300i pero más modernita con un corte más moderno y lujoso si la van a dejar muy bonita hablando de dejar vamos a dejar esto por hoy ya son las 10 11 menos 25 aquí en la península que daros muchísimo o sea daros las gracias a todos a todos los que habéis estado en el directo es que no no me salen los nombres aquí pero bueno puedo no vayas a llorar darle un pañuelo es que la verdad es que estoy viendo es que estoy viendo una aceptación ahora mismo en el podcast alucinante cosa que me alegro muchísimo de que me esté gustando a todos podría decir si seguimos o no hombre por supuesto viendo la aceptación que tiene cuenta con ello bueno cuenta tú y que cuente todo el mundo que aquí vamos a estar cada 15 días de momento vamos a estar cada 15 días haciendo esto si vemos que podemos hacerlo cada semana pues lo intentaremos hacer cada semana ¿cómo lo veis? estupendo si la semana si la semana que viene tenemos por ahí la 3.3.5 a ver si hombre eso sí si sale la 3.3.5 hacemos podcast seguro hay que contar con ello ya iré me avisando claro que sí bueno en fin darle las gracias por orden de lista a Dracomus Ebeni muchísimas gracias muchas gracias a ti muchachos Tragante muchísimas gracias de verdad a ti hombre por invitarme otra vez al podcast gracias a todos no hombre gracias a ti por venir por venir aquí aceptar la invitación Vila ¿qué te digo a ti tío? o sea alucinante acabas de subir el hype a todo el mundo que están lo estoy viendo por el monitor se están subiendo por las paredes de su casa ¿sabes? esa era mi función de hoy me manda 5.000 créditos pobre por supuesto Tauro Tauro muchas gracias por haber venido tío en serio la verdad que se agradece un montón de que gente ha hablado un poquito Tauro ha hablado un poquito ha hablado un poco ha hablado un poco ahora que hable algo hombre por supuesto puedes saludar puedes saludar no eso que le doy muchísimo las gracias a Tauro que no estaba preparado que él viniese y al final ha venido y ahí metiéndole caña sorpresa bueno pero ha estado testigo perdona si ha servido para mucho ha estado de testigo en el vídeo ese que hiciste de la aspiradora testigo está muy bonito está muy bien yo estuve exactamente en la parte de atrás de la nave indicando a Tragante para meter al pirata vamos que fuiste tú el que se comió el cadáver del pirata lo gracioso que le di para atrás y el pirata fue a la cabina y se ve el pirata en la cabina y sabes Draco mira Draco mira lo que dice Ángel Ostar deja de ir a Haston que por culpa que por culpa tú ya nos han quitado a Haston por ahora es mía bueno pues nada que muy buenas noches a todos y que nos vemos en el siguiente podcast que ya sabéis que iremos avisando con muchísima antelación ¿vale? muchísimas gracias a todos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.